1, 2, 3 El flamenco es una música de encuentro entre muchas culturas y muchas músicas diferentes. Aquí estaban conviviendo un montón de culturas diferentes. Estaban los árabes, pero también estaban los judíos. Ya había cristianos y también habían llegado los gitanos. Cuando llega esta reconquista, todo el que no era cristiano tenía que huir, básicamente. Este canto errante de durante siglos de persecución es el caldero donde se forma el cante hondo. Este hay, hay de tristeza máxima. Yo tocaba saxo clásico en el conservatorio y empecé a tocar en grupos de flamenco, pero totalmente de oído. Como yo tocaba el saxo y ni cantaba por aquel entonces, ni tocaba la guitarra en la de esos, tenía como la necesidad de decir, bueno, este instrumento, dónde, en qué estilo de música se le saca el máximo partido, ¿sabes? Y fue cuando ya sentí que yo tenía que aprender a improvisar. Fue una época de adolescente, te hablo, 15, 16 años, en que ya estaba tocando con un montón de grupos de flamenco, pero yo quería improvisar. Entonces ya me puse a investigar y ya conocí a Charlie Parker, John Coltrane y toda esta gente. No los conocí en el barrio, los conocí. Cerré la puerta del flamenco, me puse a estudiar jazz como un loco y al final de la carrera, pues tenía que empezar a componer mis propios temas y sin querer, como que me salían con un montón de sonoridad así flamenca, ¿sabes qué te digo? Que acababa leyéndome a esa armonía, me apetecía que en mis canciones hubiera una voz. Dependiendo de la zona de España a la que nos vayamos, pues hay unos palos flamencos o hay otros. Los que tocamos jazz o llegamos al flamenco, lo vemos un poco, nos quedamos como con la superficie, ¿no? Decimos, vale, el flamenco es una rumbita o el flamenco mira que cojo el ritmo de bulería o cojo, esto es la superficie de todo el océano que hay debajo. La mayoría de los palos flamencos, de hecho, no tienen un ritmo establecido. La mayoría son cantes de preguntas-respuestas, ¿sabes? O sea, que el cantador canta y el guitarrista lo acompaña, pero digamos al libitum, ¿no? No hay un tiempo establecido. En el jazz nos dan una estructura, nos dan una melodía principal y nosotros la vamos variando y la vamos moviendo. En el flamenco tradicional, la improvisación que hay afecta a la estructura también, no hay una estructura fija. El guitarrista o el acompañante está a la caza del cantado. ¿Qué significa? Que el guitarrista solo va a cambiar de acorde en estos dos sitios, pero qué acorde mete depende de a dónde lo mande el cantado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, uno, 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 uno. Y corners hay linda ahí, 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 ¡ays! Que yay, que yay, que yay... ¡Ole! Eso no está ahí puesto por casualidad. Hay solo un sitio donde es posible decir ole. Por ejemplo, en mi caso como instrumentista de viento, estoy mucho más cercano al sonido de una voz que de una guitarra. Y entonces voy alternando a John Coltrane y a Camarón de la Isla. Una cosa que también estoy yo ahí desarrollando un poquito es coger compases de amalgama que no son típicos dentro del flamenco e intento sacarle el ole a esos compases. Intentar disponerlos de manera en que ese lenguaje flamenco pueda ir abrazando nuevos ritmos. Igual que durante toda su historia lo ha hecho. ¿Por qué no van a entrar compases de amalgama también y que suene flamenco? Cuando me dicen ¿Pero tú cuándo vas a descansar? Digo, ¿descansa de qué? Cuando estoy libre lo que quiero es estar en mi casa para tener tiempo para estudiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.